Te vi viendo muchos reviews de zapatillas, pero de seguro ya tienes tus favoritas. Participa por un millón de pesos y compra todas las zapatillas que quieras. Ingresa a parís.cl, llena tu carrito con tus productos favoritos, completa el formulario y ya estarás participando. Se viene CyberParis, el cyber que te escucha.